La actitud de los chavistas La actitud de los chavistas En su totalidad y en plenitud Alimentación para toda la población Y así se le va sumando a la lista Y en México no hay un jefe de estado Que verbalmente esté violentando Constantemente de esa manera El entorno político y social Y en México no se está tratando de crear un constituyente Que venga a suplir ese mismo orden constitucional Y lo que agregaría yo La violencia que hay en México Es por otros motivos No es un tema ideológico Ni de oposición Pues no es un problema de oposición La oposición en México No se le agrede como se le agrede En Venezuela Y a los manifestantes en la calle No se les mata como se les mata en Venezuela Eso es lo que quería decir nada más Me llamó la atención El comentario que La columna que publicaste ayer Donde haces De alguna manera un listado De todas las propuestas Que de pronto parece como que Pasadas las elecciones del 4 de junio De hace un mes Un rayo luminoso cayó del cielo Y iluminó A mucha gente De la política y de la academia Y están saliendo Están pidiendo ya que se hagan Mil cambios ¿Qué vamos a hacer la segunda vuelta? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué corregir aquello? ¿Qué policía? De sacar a cambiar a los consejeros De cambiar a los consejeros Eso lo planteó Sergio Aguayo Habían planteado cosas antes Pero ahorita Aguayo está con los consejeros del INE ¿Y por qué? Bueno, él descalifica a los No al INE A los consejeros Los descalifica actualmente ¿No? Le llama calidad en las elecciones Lo que alega es Que no se trata de contar votos Que el INE no solo tiene que contar votos ¿No? Sino tiene que organizar una elección de calidad Donde haya equidad Donde les dé manazos a los que estén Dicen no sé Porque cuando argumentan que cuentan bien votos Se están quedando chicos Es lo que él dice ¿No? Entonces habla de la calidad de la elección Entonces vamos a cambiar a 361 días hoy De las elecciones a los consejeros del INE No, ya no se puede No, eso no Es absurdo ahorita ¿No? Es absurdo Y otra cosa que se apuntaba Yo apuntaba hoy que Resulta que estos eran unos demócratas confiables Los consejeros del INE Después de las elecciones del año pasado Donde el PAN gana 7 de 12 gobiernos Eran unos árbitros de primera No, no Eran demócratas confiables Y ahora dejaron de serlos Porque el PRI retuvo el Estado de México y Coahuila Coahuila ante el PAN Y el Estado de México ante Moreno Lo que hemos dedicado es una democracia sin demócratas Eso no es una democracia cuando gano nada más Y fíjate Joaquín Sergio Aguayo lleva el argumento al extremo No solamente como provocación de discusión en una mesa Sino en base a lo que argumentas Sí, sí, sí Y yo creo que justo por los tiempos políticos Por la coyuntura y el momento de lo que sucede en este país Además sostengo que lo que está Y lo que ver está sobre la mesa Es el tratar de seguir fortaleciendo instituciones de este tipo Y de esta índole Y no tratar de que argumentos de esta índole Lleven al extremo de decir Que es un peligro para México Lo cual esa aseveración como tal No se sostiene por sí misma No, no, claro que no Pero además Una de las cosas que deberá preocuparnos Es que hay tanta gente Que niega Siquiera que haya habido una transición democrática en México Es que no ha ocurrido Bueno, también hay gente que niega que Que existe el cambio climático A ver, el fondo de lo que escribió Joaquín Y lo que están diciendo para mí es No es momento de destruir instituciones O sea, no es momento ahorita de debilidad Debilidad de las instituciones No solo al INE O sea, ahí de repente Ganas de atacar el Sistema Nacional Anticorrupción Con el Consejo Anticorrupción O sea, es momento Si tenemos miedo que gane el PRI Si tenemos miedo que gane el PAN Si tenemos miedo que gane, no importa No importa el presidente El equilibrio que debe haber Es que haya instituciones fuertes Para que no haya presidentes autoritarios Entonces lo que debemos hacer No es debilitar instituciones Y no las defiendo Porque efectivamente han tenido errores Tienen fallas Y pueden mejorarse Pero no es momento A menos de un año De la elección A menos de un año Donde esté la polarización De este país Impresionante Atacándose Ideológicamente Clasistamente O sea, atacándose En formas de pensar De actuar De vestir De colores De todo En este momento Tener instituciones débiles Es lo peor Que le puede pasar a México Entonces tenemos En este momento Que ver cómo mejorar El funcionamiento De las instituciones Pero no pedir La destrucción De esta institución Y no Mejoremos No es momento Ahora Terminando esta elección No está mal Que el Congreso Yo más bien criticaría Que mientras el Congreso Dice que los cambios Al sistema Y segundas vueltas A ver ¿Dónde está El fiscal anticorrupción? ¿Dónde está La ley de seguridad interior? No les interesa Un periodo extraordinario ¿Qué están pensando? Vemos las noticias De muertos en Chihuahua De muertos en Mazatlán Y estos Todavía pensando En la ley De seguridad interior No tengo tiempo Estoy de vacaciones No nos podemos formar Un periodo extraordinario No hay consenso No hay coincidencia Condiciones No hay condiciones A ver Los mexicanos Están muriendo Y estos Poniendo pretextos Y metidos En una contienda De destrucción De instituciones Y de El pleito Pleito electoral Porque no es una contienda Es un pleito electoral Lo que están teniendo Y lo que tienes que A lo que decías Un poco antes De que mencionaras Esto último También Roy No te puede decir Bajo la premisa De que muchos Argumentan En este momento De que no hay mejor Solución Que la que se necesita Justo en la coyuntura No necesariamente Se pudiera aceptar Ese argumento No necesariamente En torno a lo que Estamos hablando Y de lo que estamos hablando Y como lo estás Apuntando Roy Se trata de fortalecer Y que responda Uno a la pregunta De que esto Suma o resta Complica o realmente Solución No se volverá Una decisión De este tipo Justo como mencionas Joaquín A contratiempo Y ya con todo De manera inmediata Y por qué La pregunta Por qué No se hizo antes Es puede no saberse Pero puede ser No lo más recomendable Es fortalecer Las instituciones Y no tratar De remover En este momento Es que hay que ser realistas Es la lucha Por el poder Punto Punto Es así Por el botín No, no, no No, no, no No, perdón Es que estás Demeritando Lo que significa La lucha por el poder En una democracia Está bien, está bien No es botín Es la lucha por el gobierno Es la lucha Por el poder Del gobierno Que es válida Bueno No, no, perdón No solo es válida A ver El objetivo De un partido político La prioridad De un partido político En una democracia Es hacerse del gobierno Claro Por eso Eso se vale Pero no destruyendo La democracia No, no Bueno No Pero todo se vale Todo se vale Por Dios Creen que nada más Nosotros La obstrucción Es nada más Aquí con nosotros No avanza En el Congreso Las legislaciones Porque en este momento Están obstruyendo Obstruyendo Las legislaciones Esta legislación No la ha querido No la ha querido Aprobar el PAN Igual que el PAN Condicionó La reforma energética A que se aprobara La reforma electoral De 2014 En fin Voy a unos anuncios Y regreso con la mesa De los miércoles Recan por René Casados Y Don Pepe Regresamos en un momento Siga con López Dóriga Recorrido habitual De Joaquín López Dóriga Por todos los puntos Donde hay información Que a usted le interesa Siga Sí Siga aquí En forma Estábamos con el tema De Pues la lucha por el poder Es Vamos para La democracia Es para Llevar a cabo Una lucha por el poder Civilizada Civilizada Ordenada Y con las reglas del juego Por eso Civilizada Sí La regla del juego No necesariamente Porque hay muchos Muchos Uno de ellos Por ejemplo Roy Kohn Que fue mentor De Trump Y fue Este Consejero jurídico De McCarthy En los 50 Él tiene una frase En la que dice que Este Importan las reglas Cierto Pero lo que más importa Es ganar Pues sí Porque yo decía hoy Que el hombre de las reglas La rompe Claro En nombre de las reglas La rompe Claro que sí Pues sí Porque está creado El marco legal Para romperlo Que ellos lo hacen Bueno Que es otra expresión De la libertad ¿No? Sí Y de la democracia Hay un marco legal Que se tiene La libertad De romperlo Bueno Y que eso acarrea Consecuencias Pero tienes La posibilidad Y la libertad De romperlo Así es Y muchos Demócratas Que juegan Siempre En la línea De lo que dicen Los ordenamientos A los cuales Se les considera No del todo leales Al juego democrático Mismo Los clásicos Semileales A la democracia Lo que decían Que solamente Cuando ganan Están de acuerdo Con los ordenamientos Esto es lo clásico Y cuando pierden Yo quisiera aprovechar Que ya estamos en julio Y que ya estamos En el conteo regresivo Para advertir A los que nos escuchan Que nos preparemos Para lo que los políticos Nos van a tratar de hacer Nos van a tratar De hacer creer Que hay buenos Y malos Que si apoyamos Un partido Somos malos Y entonces Solo por apoyar O por pensar O votar Distinto Nos van a tratar De hacer Esa campaña Incluso aquí en esta mesa No pensamos distinto Pero van a tratar De dividir A los mexicanos Esto ya lo vimos En 2006 Ya lo vimos Esta que llamo yo Polarización Hacernos pensar Que somos enemigos No adversarios Se vale ser adversarios Pero no somos enemigos Una vez terminando La elección Tenemos que volver A trabajar juntos A ir al fútbol juntos A ser amigos juntos Pero nos van a hacer Pensar Que somos Que hay enemigos Yo coincido contigo Hay que hacer ese llamado Eso es perverso Y peligroso Exactamente ¿Por qué? Porque vimos En el 2006 Marcadamente en el 2006 Como familias Se enfrentaban Y se separaban Y porque no hay vuelta atrás Te vuelven enemigo Y te ofenden Te golpean Te insultan Exactamente Solo por pensar distinto O sea Solo Ni siquiera porque me hagas daño Solo Y entonces hacen pensar Que es una guerra Que es una revolución Y que eres un traidor Porque piensas distinto A la fecha Huye del país En donde todos piensan igual A la fecha en Oaxaca La pluralidad de pensamiento Enriquece a este país En Oaxaca Yo conozco una familia Justo esa es la pluralización No se dirigen la palabra A la fecha A once años De aquella campaña Y de aquella elección Tanto se dividieron Que no se siguen No hay vuelta atrás No se dirigen la palabra Mira Aún eso que decía Roy Joaquín Don Pepe El otro día te escuchaba Lo dijiste aquí en la mesa Y en otros lados Que aún Cuando tú ves Lo que el Frente Amplio Democrático Llamado así Se propone Lo está poniendo En esa ambivalencia No yo creo que no Yo creo que no Yo por qué no le doy No pero No no yo Pero a lo que voy a hacer No le doy el peso A lo que voy a hacer A lo que voy a hacer Ellos están No 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 Pero a lo que voy a hacer Esto quiero explicarme Ellos plantean ahorita Anti-PRI Anti-AMLU Como decíamos aquí en la mesa Pero Están tratando de ver Si en el electorado O en parte del electorado Pueden promover El odio Hacia 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 uno de ellos Que es lo que maneja Las emociones y sentimientos Y en el otro El Yo esto Esto de buenos y manos Ya lo vivimos Ya lo vivieron Ya Yo lo he vivido Y lo padecí ¿Sí? En 2006 Por supuesto En 2012 Incluso en 2000 ¿Sí? Con la ofensiva de Fox Y eso es En memoria Entonces lo que te quiero decir Es que Aquí solo hay buenos y malos Se maneja De un modo Maniqueo Los buenos Son los seguidores De Andrés Manuel López Obrador Los malos son todos los demás Del PRI Del PAN Y del PRB Es que es a lo que voy Nosotros te dicen Que los malos Los de Ahí voy Es que no El PAN Y el PRI Te dicen Los buenos somos nosotros El malo es López Obrador Así es Entonces Estamos en eso Y vamos a ver En estas campañas Lo que jamás Hemos visto Vamos a ser testigos De lo que jamás Hemos sido testigos Y vamos a padecer Lo que jamás Hemos padecido En un clima De descalificación De insultos De rumores De chismes De insidia Y quiero dejarlo ahí Porque espero Que no llegue más allá En hechos físicos Exactamente Bien No sé Si quieres Ya para concluir Si me permite Aprovechando esa Que bueno Que dentro de todo Este ambiente Advirtamos que no pase Pero que bueno Y te felicito Sé que no es el lugar Para que en este espacio Presentes casos positivos O sea Que dentro De todo lo negativo Que hay Has presentado Por ejemplo Al genial Al genio Que triunfa En Nueva Zelanda Al genio culinario Que triunfa En París Para sentir Nos sentir orgullosos O sea México existe Y México Tiene casos exitosos Que bueno Que hay espacios No todo es malo Hay casos muy bonitos Y hay que rescatar En este sentido Te felicito Que dentro De la noticia negativa Se presenten estos espacios Es que también tengo Necesito un poco de aire Y orgullo de estos muchachos De estos muchachos orgullosos Sí, sí, sí En fin Voy a despedir Voy a despedir La televisión Y vamos a las conclusiones Y vamos enseguida A Caracas Yo le aprecio mucho A nuestros amigos televidentes En México Y en Estados Unidos Su atención Recuerde que nos vemos Mañana a la una y media De la tarde Gracias Buenas tardes Y ahora mi querido Roy Vamos con las conclusiones No más Lo que estamos viendo Para mí lo más preocupante De esta semana Son los ataques A las instituciones Que vimos A uno al INE Y al otro Al Comité Anticorrupción Este es el Comité Ciudadano Anticorrupción Nombrado por personas honorables Y cinco personas honorables Y que haya un ataque A la única representación ciudadana Que hoy tenemos En la lucha anticorrupción Se me hace muy malvado Entonces yo creo que hay que apoyar Este tipo de Es el primer paso A un gobierno abierto Donde los ciudadanos Formen parte de las decisiones Yo creo que hay que apoyar Este tipo de cosas Estoy de acuerdo contigo Gracias René En respecto al INE Nada más como opinión Ya a manera de conclusión rápida Joaquín Sí Elevarle a una institución Como esta Y a sus funcionarios El nivel de exigencia Pero en base A la búsqueda De su fortalecimiento Y no a momentos En que lo que se busca Es pegarle al árbitro O descabezar Una institución Que Puede uno decir En este momento No tiene los grados De De popularidad Que antes tenía Por decir esa palabra Pero que ya ha sucedido Los ha recuperado Y hay que tener confianza En ello Gracias Gracias Don Pepe Mira Joaquín Yo creo que Lo que tenemos que estar repitiendo Cada miércoles aquí Es Señalar A aquellos Que están promoviendo El rencor Y el odio Ahora En cuanto A lo que A la entrevista Que hiciste ahorita De Chihuahua Me da mucha tristeza Ver Lo que está pasando En Ciudad Juárez Ya se elevaron Los índices Se están acercando Otra vez A lo que Vivieron en 2010 Y lo único Que me ocurre Es una frase De Publio Terencio Para los Gobernadores De la alternancia Mala cosa Es tener Un lobo Agarrado Por las orejas Pues no sabes Cómo soltarlo Ni cómo Continuar Sosteniendo Gracias Gracias Don Pepe Muchas gracias Gracias Don Pepe René Gracias Nos vemos el miércoles